Nos dieron pautas de crianza. Me di cuenta de muchas cosas que estaba haciendo mal con mi hija. Consideramos que a nivel de familia aporta mucho, porque son pautas iniciales para crianza de los niños. Con lo que me enseñaron, ya el proceso con mi hija ha sido mejor. Les estamos haciendo entrega a los niños y niñas que participaron del proyecto de unos bonos canjeables por 150 mil pesos cada uno. Gracias porque nos dieron la oportunidad de conocer más sobre cómo hemos creado a nuestros hijos. Agradezco al señor Acate por este programa que me parece muy bien. Continuemos con estos procesos porque realmente son unas pautas muy importantes.